La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Twitter, arroba ECOMEDIOS1220 Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Baja de tus pedestales Quítate la venda y mira Cuánta mentira A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales Junto a Marcelo Orlando Aficial, este programa Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos En un tiempo se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato el pasto Estamos construyendo el Paseo del Bajo Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad Juntos, estamos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires Señora de ojos vendados Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos Ahí faltan unos minutitos para las nueve de la mañana Y comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales Aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial Muy buenos días para todos Domingo 30 de septiembre del 2018 Mañana comienza un nuevo mes Comienza octubre Ya prácticamente el último trimestre del año Y como lo hacemos todas las semanas Vamos a analizar aquí en nuestro programa Algunos de los temas importantes, los más resonantes Que ocurrieron durante toda la semana que pasó Y por supuesto vamos a dar algunos adelantos De lo que puede ocurrir a partir de mañana Vamos a hacer testimonios judiciales en la producción periodística Néstor Espósito y Félix Martín Carvalho En la operación técnica, como siempre El señor Gerardo Subirana Y en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez Por supuesto vamos a tener Las columnas de Sergio Farela Con todos los adelantos de lo que vendrá Y por supuesto Los chimentos del doctor Perínclito Conchudo Que con sus comentarios indiscretos ponen de muy Pero muy mal humor A más de un funcionario judicial Mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 9 la temperatura actual La máxima para hoy rondará los 20 grados El pronóstico ahora Hay un lindo sol aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires Sin embargo el pronóstico no es alentador Para la tarde Algunas lluvias Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Y mañana Asume el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación El doctor Carlos Rosencrant va a reemplazar Al doctor Ricardo Lorenzetti A ver ¿Qué se dice del doctor Rosencrant? Que es un jurista con muy buenos pergaminos Un currículum impresionante Profesor de derecho en importantes universidades del mundo Y muchos especulan Que revisarán Las cuentas Del doctor Ricardo Lorenzetti Muchos especulan Con que habrá muchos cambios En el máximo tribunal de justicia de nuestro país Hace pocos días La corte había pedido Cuadriplicar El presupuesto de la oficina De escuchas telefónicas Esto aparentemente Con el presupuesto Como lo tenemos los argentinos Parece que no va a funcionar Pero vamos a hablar justamente De ese tema Con el presidente De la Cámara Federal De Comodoro Rivadavia Que es uno de los responsables De esta oficina Que está en manos De la Corte Suprema de Justicia de la Nación Vamos a hablar con el doctor Javier Leal de Ibarra Que cada vez que lo hemos convocado Gentilmente Nos ha atendido Doctor, muy buenos días Marcelo Orlando lo saluda ¿Cómo anda? Buen día Marcelo Buen domingo para todos Aquí estamos Aquí estamos Expectativas para mañana Doctor Expectativas para mañana Porque mañana hay un cambio En la Corte Suprema Mire Marcelo A ver Expectativas En realidad Yo tengo más de 30 años En el Poder Judicial Como ustedes saben Yo he sido secretario de la Corte Por muchos años Y nosotros somos profesionales Y el cambio de la Corte Tiene como Es decir Tiene su origen En el reglamento De la Corte Suprema Y el recambio De autoridades periódicos En lo personal No significa más que Darle la bienvenida Al nuevo presidente Darle la despedida Al doctor Lorenzetti Que fue Contómenos a mi juicio Un excelente presidente De la Corte Y que nada No cambia En lo personal Ni en lo que a mis colegas No debería cambiar nada Porque no sabemos cuál es La impronta que da el doctor Rossi Como usted ha señalado Tiene excelentes Pergaminos jurídicos Ajá Y doctor Este ¿Qué piensa que puede pasar Con la oficina De escuchas telefónicas Que usted Preside junto Con el doctor Martín Irursu? En realidad No creo que pase Absolutamente nada Usted refería también Con corrección Marcelo Que la Corte Usted refirió La Corte Requirió Que se incorporen En el supuesto nacional Una suma de dinero Determinada Necesaria Para que se lleve adelante La actividad De la dirección De asistencia judicial Y así que Esperemos que cumplan Y que nos den Esos fondos Para poder llevar adelante De la mejor manera Posible nuestra tarea Insisto No creo que se modifique En nada Esto es un dato Un dato Que tanto el doctor Irursu Como yo Fuimos designados Usted recordará A principios del año 2017 Por un segundo Es de una urgencia Del Poder Ejecutivo Nacional Por tres años Y seis Recordivamente Tres el doctor Irursu Y seis Quien le habla Ratificado por la Corte La Corte No por el presidente De la Corte No creo que haya Una modificación Esto tiene que continuar Como debe continuar Todas las instituciones Que en realidad Marcelo Que me conocí Hace muchos años Nosotros solamente Somos circunstanciales Inquivinos De los cargos Absolutamente Nada más No somos propietarios Las instituciones Presiden por siempre Y es bueno Que nos acostumbrimos A esto Doctor Y yo le cuento Un adelanto A ver Charlando con algunos Allegados Al Ministro de Justicia Germán Garabano Dicen En el Ministerio de Justicia Que este no es momento Para pedir aumento No, no Obviamente Es probable Ahora Nuestra obligación Es de la dirección Como desde la Corte Es decirles Miren señores Si quieren que nosotros Cumplamos con la tarea De la mejor manera posible Y no estoy hablando De aumento de salarios Obviamente Sino de aumento Presupuestario Para dotar A la dependencia De la tecnología Marcelo Que una dependencia Como esta requiere Fíjese usted Cuál es el origen Y cuál es la necesidad Básicamente Para la atención De ilícitos penales Y usted lo sabe Muy bien Es un hombre Con mucha experiencia En esto Siempre el delito Va adelante de nosotros En lo que a tecnología En lo que a dinero Se refiere Es nuestra obligación Requerir los medios Necesarios Para que se cumplan Si no lo dan Bueno Veremos cómo lo hacemos Siempre lo llevaremos adelante Con el cuerpo Con el físico De la mejor manera posible Pero es nuestra obligación Requerir al organismo Adecuado Al organismo correspondiente Los medios necesarios Para que se haga Adelante de la mejor manera De nuestra tarea La última doctor ¿Qué opina De el tema De ganancias Pago de ganancias Por parte de magistrados Funcionarios Y empleados judiciales? Además Creo que ha sido resuelto Ya A ver La última disposición legal Hace que Los magistrados Los nuevos magistrados Paguen ganancias Y los nuevos funcionarios Paguen ganancias El tema ha sido resuelto Hace poco tiempo Yo no sé si va a ser Nuevamente modificado Esto es lo que creo En este momento ¿No es cierto? Doctor Javier Leal de Ibarra Presidente de la Cámara Federal De Comodoro Rivaravia Gracias Como siempre Buen domingo Y hasta cualquier momento Marcelo Un abrazo grande para todos Gracias Gracias 9 de la mañana 4 minutos Les recuerdo Que si ustedes quieren Participar o opinar Aquí en nuestro programa Pueden hacerlo Llamando al 4 Al 5254 5254 2353 5254 2353 Esa es la línea Para oyentes Para que ustedes Se comuniquen Y para que ustedes Participen Les recuerdo además Que todas las notas Que vamos haciendo Son subidas Al Twitter De la radio Inmediatamente Esa Arroba Ecomedios 1220 Todos juntos Arroba Ecomedios 1220 Todos juntos Y el Twitter Del programa Es Todo Justicia Uno Todo Justicia Uno Ese uno Con números Y la pregunta Es ¿Cómo se hace Para combatir Al narcotráfico Si este tipo De bandas Totalmente Organizadas Tiene tanto Como poder Como para Captar a magistrados Captar a camaristas Captar a fiscales Captar a efectivos Policiales De fuerzas De seguridad Y estos se suman Además A los delincuentes Es un denominador Común Escuchar Como En lugares Dominados por los narcos Hay amenazas De todo tipo Hoy leíamos Que El intendente De Paraná En la provincia De Entre Ríos Procesado Por supuestos Vínculos Con narcos Nos referimos A Sergio Barisco Y también A su hija Presidenta De la juventud Radical De la provincia De la provincia De Entre Ríos Le secuestraron Los celulares ¿Por qué? Porque amenazaban A jueces Esto Lo hemos vivido Y hemos charlado Con El presidente De la corte De Santa Fe Con lo que pasa En Rosario Lo que pasa En distritos Del Conurbano Como La Matanza Como San Martín Como San Justo En la provincia De Salta Y también En la provincia De Corrientes En la provincia De Corrientes En Itatí Por ejemplo Desde El comisario El poder político Funcionarios Judiciales Funcionarios De fuerzas De seguridad Y narcotraficantes Captaron Prácticamente Una ciudad Vamos a hablar De las amenazas Que sufren Los representantes Del ministerio público Los fiscales Que investigan A los narcos En Itatí En la provincia De Corrientes Y es por eso Que ya estamos En comunicación Con el doctor Carlos Schaefer Que es el fiscal Federal De la provincia De Corrientes Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Los saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Marcelo Y buenos días A toda la audiencia Gracias por atendernos Como siempre doctor Y queríamos preguntarle A ver Qué difícil Escuchábamos Y hacíamos notas La semana pasada Sobre lo que está pasando Por ejemplo En distritos Tan importantes Como es San Isidro En donde hasta Un fiscal general Ha sido involucrado Ni que hablar Lo que pasa Con la causa Del juez Melazo Y fiscales Y todo Que está todo Mezclado Con todo Tanto poder Tienen los narcos Tanta plata Tienen los narcos Como para Captar A funcionarios Del ministerio Público Funcionarios Del poder judicial A políticos A comisarios Y mira Justamente Cuando vos Estabas Hablando Yo estaba Pensando Cómo Es la La trama Generalmente En ese tipo De casos Ese tipo De personas Se van acercando Surrepliciamente A los funcionarios Judiciales Casi Imperceptibles Porque en realidad Las personas Que son Que van a terminar Haciendo nexo Del narcotráfico Con funcionarios O sea De la policía De las fuerzas De seguridad De la justicia O de la política Pasan casi Imperceptibles Porque uno No advierte Que tengan Ningún tipo De vinculación Con ese tipo De organizaciones O sea Son justamente Esos nexos Son personas Que uno No se va a dar Cuenta Que cuesta El doble Investigar Porque para Dilucidar De que están Vinculados Con el narcotráfico Hay que realmente Hacer una Una investigación Profunda Porque además No se muestran Transportando Llevando Mercadería Ilícita Es decir Son directamente Los nexos Que tienen Una cara Distinta A las Organizaciones Criminales Que son parte En realidad De esas Organizaciones Criminales Pero Se muestran De otra manera Adelante De la sociedad Adelante Del funcionario O cosas Como esa Claro Nosotros Hemos hablado Incluso aquí En el programa Con un juez Federal De San Martín Y decía Cómo Vamos a Que además Es un distrito Realmente Convulsionado Por el tema Del narcotráfico Y decía Cómo vamos A Poder Investigar Este tipo De cosas Si Un candidato Intendente Es narcotraficante O es Un supuesto Narcotraficante Absolutamente Así Es muy difícil Es muy difícil Y sobre todo Cuando se involucra La política Claro Lo que lo vemos A San Martín De acá Más lejos O sea La localidad De San Martín De acá Del norte Lo que vemos Es que mucha Es que mucha De la droga Que llega Ahí Viene De corriente O viene Del norte Digamos O viene La cocaína Viene De Salta De Jujuy O sea Esa zona Es donde ingresa La mayor cantidad De superfluente De cocaína Y acá Marihuana Lo que yo A mí siempre Me ocupa Y trato De que Se entienda Bien allá En Buenos Aires Digamos Que si el apoyo No es fuerte Acá en esta zona Si Realmente No se No se toman Las cartas En el asunto En esta zona La droga Va a seguir llegando A Buenos Aires Que eso es lo que Nosotros Estamos procurando Que se Que se disminuye E incluso terminarlo Claro Doctor ¿Cómo tomaron Ahí En su provincia La decisión De casación Penal Federal De que Cuando las causas Tienen Distintos Distritos Que están Ramificadas Por distintos Distritos Se unifican En uno solo Y en este caso Quedó En manos Del doctor Sergio Torres Toda la causa Que se investigaba Allí En Itatí Y nosotros Fuimos logrando Eso Muy Muy A poco Porque A Sergio Torres No solo Le quedó La causa Madre En la que Él empezó A investigar Sino que Fueron Un montón De otras Causas Que fueron Derivándose Hacia Por pedido Nuestro Pero eso Por ejemplo Tuvo Para que ustedes Tengan una idea Tuvo una Una reticencia Por parte De las defensas Obviamente Y después Un poco La demora En la resolución De la declaración De incompetencia De las causas Que estaban Remitándose Acá Y más o menos Aproximadamente Había causas Que tendrían Que haber llegado A Sergio Torres Mucho más rápido Tardaron más De un año Por ejemplo En remitirse A Sergio Torres Para que realmente Siga continuando Con esa investigación Que él está haciendo Que es Excelente Para nosotros Digamos Ustedes tienen ahí Algún problemita También con algún Juez federal ¿No? Sí, sí Lo tenemos Lo tenemos Y lo Estamos investigando Y también Hay por ahí Algunas cosas Se traban acá Por eso mismo Que vos decías Por gente Que está involucrada Con Porque se conocen Y por lo que Estaba diciendo recién Digamos Esa cara no visible Del narcotráfico Que se involucra En las instituciones ¿No? Doctor Carlos Jaffer Fiscal general De la provincia De Corrientes Fiscal federal Gracias como siempre Que tenga un lindo domingo Gracias por atendernos Estos temas Nos interesan Y mucho Así que lo vamos A seguir jorobando ¿Eh? Buenísimo Yo al contrario Yo estoy muy contento Que ustedes le den discusión A este tipo de temas A nosotros Nos preocupa Y nos ocupa Todo el tiempo Así que Queremos que la sociedad Se dé cuenta Que no solamente Los funcionarios judiciales Pueden revertir Estas situaciones Digamos O sea También Necesitamos Que todos estén atentos Y alertas Sobre todo En el centro del país Que es donde Generalmente Se transporta La mayor cantidad De telestupefacientes Que viene de esta zona ¿No? Mientras tanto El intendente El viceintendente El comisario Siguen detenidos ¿No? Siguen detenidos Y se está por pedir El juicio oral y público Ahora próximamente Así que yo no sé Si estaría comenzando Ahora fin de año O por lo menos El año que viene ¿No? Doctor Jaffer Gracias Buen domingo Igualmente Gracias a ustedes Hasta luego Buen domingo Búsquenme Búsquenme Donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme Búsquenme A orillas del mar Besando la espuma Y la sal Búsquenme Me encontrar Y ahora el tema es Que el exsecretario De comercio interior Guillermo Moreno Irá a juicio oral y público ¿En qué causa? En la causa en que está acusado Por manipulación De los datos De el INDEC Lo van a juzgar Por violación de secreto Abuso de autoridad Y falsedad ideológica De documento público Vamos a hablar Justamente con el magistrado Que avanzó En toda esta investigación Vamos a hablar Con el doctor Rodolfo Canico Bacorral Que cada vez Que lo hemos convocado Gentilmente nos atiende Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo está Marcelo? Gracias por atendernos Doctor Y bueno A pesar de que Guillermo Moreno Y su abogado No están de acuerdo Envían a juicio oral y público Para que juzguen A Guillermo Moreno Por el tema INDEC Sí, en realidad Ellos habían pedido Que hasta que no se resolviera Un recurso Que había de casación No se elevara Pero en realidad Hay una disposición expresa De la ley Que dice que los recursos De casación No No demoran La elevación A juicio Así lo resolví No obstante El argumento De que probablemente Ese recurso Si prosperaba Iba a hacer variar Las cosas Pero todos los recursos Digamos Pueden hacer variar La materia Del proceso Lo cierto es que En el interin En estos días Resolvió Ya la Cámara En la Cámara Oí O las argumentaciones Que las defensas O los fiscales Quieran hacer Pero ya Con la competencia De tribunal En este caso ¿En este caso La causa En donde está acusado De extorsionar A empresarios Navieros Por entorpecimiento De las vías Navegables? Mire Como primera Cuestión Hasta donde yo sé No está negociando Ni con el fiscal Ni con el tribunal Digamos No tengo ninguna Noticia de ello Al contrario La que yo tengo Me dicen que no Así que Tampoco en esta causa Se presta mucho Digamos Porque él tendría Que imputar A alguien Que estuviera Por encima de él En fin La verdad que no No Me parece Que es un trascendido Sin demasiado Sustento En la realidad Jurídica Bueno Lo estuvieron fogoneando Sus propios Abogados defensores ¿Eh? Ah bueno Hablen con los abogados Defensores Entonces No De algún lado Salió Obviamente Pero Hasta donde yo sé El fiscal no sabe nada Y yo tampoco sé nada No sé La verdad Que pregunten A los abogados Donde Quién Y cómo Si es que se está Haciendo esto Porque la verdad No tengo yo Información Sobre Sobre ese tópico Y la última Doctor En la causa AMIA Este Que En donde parece Como que Los supuestos Estos ideólogos Los Los iraníes Que están sospechados De ser los que Este Pensaron Y Este Armaron todo El atentado terrorista Las sedes de la DAIA Y la AMIA Andan por el mundo A pesar de que Tienen captura Internacional Y nadie los detiene ¿Por qué? Bueno Esta fue una queja Mía Hace Qué sé yo Diez años No sé Porque Una razón muy sencilla Porque la Argentina En el concierto Internacional Tiene poco predicamento Y los pactos Se cumplen Básicamente En base al poder Que tienen Los estados Contratantes Digamos Yo lo dije En una conferencia De terrorismo Me acuerdo En la universidad Cambridge Argentina Ha sido víctima Digamos De un conflicto En el cual No tiene Posibilidad De ingerir Y esto Se traslada A las demás Cuestiones ¿Verdad? Es decir Muchos de los estados De esta gente Pasa Se reservan El derecho A pesar de tener Pactos firmados En contrario De conceder O no conceder O de revisar Si está bien pedido O no Esto pasó Con el juez Galeano En Londres Hicieron un juicio Ahí Decidieron Que el pedido Del juez No tenía Suficiente De sustento Cuando en realidad Todos los convenios Prohiben hacer esto Pero bueno Digamos Estos son datos De la realidad Que no podemos Desconocer La verdad Es que La política En este caso Pasa por arriba De los pactos Jurídicos De hecho Inclusive Estuvieron en Bolivia Que en ese momento Digamos Tenía una relación Afin con el gobierno Y estuvo Con un invitado especial Nosotros nos enteramos Lo pedimos Y no Y no La policía local Que es la que tiene que ejecutar El orden de Interpol No la hace Y no Y mientras Más acá o más allá Que en muchos de los casos Ellos actúan Cubiertos por inmunidad Diplomática Diplomática Claro Y mientras tanto El principal atentado Terrorista Que sufrió Nuestro país Sigue impune Bueno Claramente Esto es así De estas Esto no hace nada más Que por lo menos En mi opinión Mostrar las dificultades Que tiene este tipo De investigaciones Que yo como yo lo vengo diciendo Prácticamente Desde el primer día Que me hice cargo De la causa Si es que hay un país soberano Atrás del atentado Con todos los medios Que esta potencia Puede disponer Y se hace muy difícil La investigación Y eventualmente El aseguramiento De los resultados De la investigación Digamos Para mí Esto no No es una novedad No por ello Me resulta Menos Menos Bonito ¿No? Pero Desde hace mucho tiempo De hecho Ha habido inclusive Varias tentativas Para levantar Las Alertas rojas Que en su momento Nosotros las hemos Defendido Y en algunos casos Hemos llegado al borde Porque Lo que pesa Básicamente Al final Es la política Y Y Y no tanto El pacto jurídico Firmado Esta es la La realidad Pura y fin Doctor Rodolfo Canicova Corral Juez federal de la nación Gracias Por su testimonio Aquí En Ecomedios Hasta cualquier momento Gracias doctor Un abrazo Gracias 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 22 minutos Una mañana Algo nombrada En la ciudad de Buenos Aires 18 grados La temperatura Para hoy La máxima No pasará Los 20 grados Para la tarde Lluvia Y siguen Y siguen La causa Que investigan El juez Bonadio Los fiscales Rívolo Y Stornelli La causa De las coimas De los cuadernos En esta causa En esta causa Siguen pasando Se detuvieron Se detuvieron A 5 ex secretarios Privados Personas Del riñón Personas Del entorno Íntimo De Cristina Elizabeth Fernández Uno de ellos Fabián Gutiérrez Pidió Habló con Referentes De la Cámpora El viernes Comenzó A prestar Declaración Indagatoria El empresario Sergio Spolski Acusado De ganar Millonarias Sumas De dinero Con la publicidad Oficial ¿Se acuerdan? Spolski El dueño Del grupo 23 Radio América Tiempo Argentino El Argentino Un montón De medios Con el que Hacían La publicidad La propaganda Del gobierno K También se habla De la ruta Del dinero K Con billetes De 500 euros Para que fuera Menos pesado Que los bolsos Pesaran menos Datos que dio El financista Ernesto Claren Bueno Todo lo que va a pasar A partir de mañana Lo cuenta Como siempre Sergio Farella Sergio ¿Cómo estás? Marcelo ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo va todo? Sí Todo tranquilo Por suerte Bueno Vos Con todos los anuncios Decís ¿Qué semanita me toca? Pero desde hace Tres meses Más o menos Desde Fines de julio Hasta hoy Es como que son Intensas Todas las semanas Sí Porque además Vamos sumando Más imputados Algunos pierden El número Más de 60 70 Que se van sumando Y de diferente De diferente Palo Tienes un ex juez federal Empresario De primera línea Bueno Choferes Financistas Sigilosamente Algunos empresarios Que estaban Como tipo Taselli O que se yo Que estaban detenidos Recuperaron la libertad Por orden De la Cámara Federal Sí Taselli Está pendiente La de también Otero Que su abogado Viene pidiendo La prisión domicilera Por temas de salud También es algo Que va a decir La Cámara Es muy probable También que tenga El mismo destino La mayoría Bueno Está en libertad Claro Están los empresarios Hay tan solo Un grupo reducido Que está detenido Mañana va a continuar Con la homologación De Fabián Gutiérrez Una declaración Que lo examina Del juez A partir de lo que Declaró En el sistema Estáneli Según sí Va a tener que El juez decidir Si convence O lo que aporta En cuanto a información A medida que Ese es un acuerdo Justamente para A futuro A achicar la pena No, a reducir la pena Eso va a darse En el día De mañana También Va a tener Muchos especulan Muchos especulan Que con La declaración De arrepentido De Fabián Gutiérrez Cierra el círculo Para Este Abrochar Con un moñito Este La imputación A Cristina Elizabeth Fernández Sí Porque estamos Estamos hablando De la persona Que O sea Tenemos hasta el momento La declaración De exfuncionales Que aseguran Haber montado Ese sistema De recaudación Tenemos La declaración De un piloto Que dice Llevar bolsos Hacia el sur Y ahora Que sería el último Enlabón Que es Esos bolsos Como se daban A Calafate Y a Río Gallegos El detalle Detalle De lo que declaró Fabián Gutiérrez Estaba Bajo reserva Seguramente Que se conocerá Con el avance De los días Pero Justamente Por eso Se agarra Un poco El círculo Eso es lo que Lo que sucedió Ahora de juez Va a tener que Resolver Su situación Así como La de los demás Y también Se hablaba Otro de los Cinco nuevos Detenidos Que tuvo esta causa Que son Secretarios O entonces Colega Daniel Álvarez Y otros tres Colaboradores Del matrimonio Que yo también Podría sumarse Un nuevo Arrepentido A este Gran dictado Entre los otros Cuatro Que se estaba Hablando Y podrían Declarar Bajo la figura Del arrepentido Es algo que Todavía no está Decidido Pero Que podría Darse en las Próximas horas Sobre todo En el día De mañana Que va a tener También una Jornada De intensa Actividad Ese es Uno de los temas El otro tema Que va a Traer mucho ruido Porque también Tiene que ver Con detenciones Marcelo Es la tragedia Ferroviaria De once Está pendiente De hace mucho Tiempo Que la Cámara Federal De casación Penal Defina los Recursos Por los cuales Los ya Condenados Quieren que Los fallos Sean revisados Por la Corte Suprema De Justicia O sea Es muy bien Que si los Recursos Extraordinarios Son rechazados Pueden ir En queja A la Corte Pero eso No tiene Efecto Supensivo Con lo cual Si son rechazados Las apelaciones Tienen que Si o si Los condenados Si alguien Se la rechaza Van Van presos Van en cama El Tribunal De hace mucho Tiempo Viene postragando Esta decisión Tiene entre otras Incluso La prescripción De la De la condena Sobre Menem O no Con el tráfico Legal de armas Pero lo cierto Es que Hay Dos indicadores Que Dan cuenta Que si o si Va a salir Esta semana El fallo Una es que El 10 De octubre Próximo Se conoce El veredicto Contra Julio De Dios Por la tragedia Cerro de Areón El segundo juicio Exactamente Los jueces Quieren Para conocer Este fallo Del cerro Del círculo Del primer juicio Antes de que Finalice el segundo Si no Saben que Bueno Los familiares Digamos Están Viviendo De hace mucho Tiempo Y es algo En lo que van A hacer hincapié En esos días No en esa fecha Es el 10 de octubre No El 10 de octubre Claro De De Vido Y de Simeonov Y Simeonov Exactamente El otro indicador Es que uno de los jueces El 5 de octubre Es decir Si mal no hago las cuentas Jueves Viernes Debe ser Jueves Viernes Perdón El 5 de octubre Se toma licencia Por varios días Con lo cual Todo se supone Es Carlos Maíquez Con lo cual Todo se supone Que antes del viernes O el mismo viernes Es decir Durante esta semana La casación Va a conocer Este fallo Que puede implicar La cárcel Para los primeros Condenados Y paralelamente Ya que estás hablando De perroviarios De transporte Mañana comienza Un nuevo juicio oral Contra Ricardo Jaime Si Comienza Pero Es muy probable Que se postergue Ah miras vos Si Si Es una cuestión De la agenda del tribunal Había una decisión De postergarlo Para fines de octubre Para el 20 y pico Así que Es muy probable Que te digo Que no se de inicio Por lo último Que había hablado Era muy probable Que se postergue Si es que ya no se tomó La decisión Y se está comunicando Los abogados Pero Si En el mismo juicio Van a estar Jaime De Vido Y Claudio Ugarti El que ahora Ahora se ha arrepentido De la causa De los cuadernos Ocupó un cargo En el OCOVI Este órgano Que contralaba A los concesionarios Viales Y son cinco causas En una La más trascendente Son dos Una es la de Comprarquecimiento El inicio Del ex secretario Y la otra Vinculada A la compra De trenes España y Portugal Bueno Los trenes Eran Chatarra Vieja Y se pagaron Fortunas A esos dos países Pero es muy probable Que se postre En ese juicio Que tiene lo llamativo Que en un mismo Están sentados De Vido Jaime Uno al lado del otro Sergio Como siempre Brillante Muy completo Lo tuyo Gracias Buen domingo Y hasta La semana que viene Un abrazo Marcelo Saludos a todos Y buena semana Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHD.com .ar EcoHD.com .ar Conectate Con nosotros Youtube .com Barra Ecomedios Mildos Veinte Búsquenme Donde Se esconde El sol Donde Exista Una Canción Búsquenme A orillas Del mar 9 de la mañana 32 minutos 16 grados 9 la temperatura En la ciudad De Buenos Aires La máxima Para hoy En rondaría Los 19 Y los 20 Grados Ahora Se está nublando Aquí en el centro De la ciudad De Buenos Aires El pronóstico Para la tarde Algunas lluvias Aisladas Poco alentador El pronóstico Para este domingo Si piensan hacer asadito Con cuidado Porque se puede Aguar 9 de la mañana 33 minutos Seguimos así En Testimonios Judiciales Y vamos a conversar Con un letrado Que históricamente Es envidiado Por el resto De todos los abogados ¿Por qué? Porque Él selecciona Sus clientes Simplemente Por su belleza Él Está mal acostumbrado Y sus clientes Son todas Monísimas modelos En este caso Vamos a hablar De un juicio Que le ganó A Google Quien Una actriz Una modelo Como es Silvina Luna Lo inició allá Por el 2007 Y le ganó El juicio A Google Porque difundió Un video íntimo Que ella Había filmado Con su novio Vamos a hablar De este tema Con el más envidiado De todos los abogados Que transitan El Poder Judicial Los pasillos De tribunales Es el doctor Martín Leís Amón Peña Doctor Buen día ¿Cómo anda? Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Primero Dejame aclarar Algo En realidad Me buscan a mí Me vienen A buscar a mí Yo sé que Yo sé que usted Es irresistible No, que valga la aclaración Porque si no Puede traer más Un inconveniente Sobre todo En su casa No duermen Exactamente Evitemos problemas Es verdad Este No, pero ahora Hablando en serio Agar Ha realizado Muchos juicios En favor de modelos Que se han sentido Perjudicadas Justamente Por lo que difundía Y a la fecha Llevo ganados En algunas El número 57 Así que Es una importante Cantidad de juicios Ganados Desde a partir Del fallo Que hizo la Corte Suprema de la Nación En el caso María Belén Rodríguez Y a partir De ese fallo Que ellos Lo festejaron Como un fallo Ganador Bueno Lo que hacen Los jueces Es aplicar el fallo María Belén Rodríguez Si no actuaron Con la debida Y máxima dirigencia Como exigió la Corte En definitiva Resultan condenados Y eso es lo que Lo que hacen Todos los jueces Se aplican Cualquier sentencia Que puedan Que ir de condena Y dice De acuerdo El fallo De la Corte María Belén Rodríguez Y no habiendo Obrado Con la debida Y máxima dirigencia Cabe condenar A ambos buscadores Y en este caso Fue a ambos buscadores Así que No hay mucha ciencia Lo que pasa Es que ellos Tienen una vida Hoy leí un comunicado De Google Y muy gracioso Porque Dicen que No están de acuerdo Con la sentencia Lo que es obvio Claro No hay que hacer Un comunicado Para decir eso Y después dicen Que de acuerdo Al fallo de la Corte Lo que hay que ver Es si obraron Con diligencia O no Y ya están Reconociendo La responsabilidad Y dicen que la Corte No fijó La responsabilidad Pero no importa Como siempre digo Marcelo Soy el perdedor Más feliz De la historia Judicial argentina Lo cierto es Que ni Google Ni Yahoo Van a poder Difundir Ningún video De Silvina Luna Teniendo sexo Con su novio En realidad Hay dos partes Porque esto Empezó con los vínculos Con sitios pornográficos En el 2007 Y se dictó La primera medida Cautelar Respecto a eso Para desintensar Y bloquear La relación Con sitios pornográficos Posteriormente En el 2011 Fue con respecto Al video Que también Se relacionaba Con sitios pornográficos Y como no cumplían Con esas órdenes judiciales Se impuso Una multa De 50 mil pesos Diarios Razón por la cual Y ahora el video Llega a estar Que me llame Comentarios Varias personas Que lo vieron Bueno Una vez que lo notifiquemos Comenzará a regir La multa De 50 mil pesos Que ya está impuesta Por el juez Hace mucho tiempo Tres años Más o menos Este es un juicio Que ya Ya tiene segunda instancia ¿Ya está ratificado? Este es un Sí Es un juicio de cámara Está la segunda Civil y comercial federal Voto del doctor Eduardo Botardi Brillante voto Se quedó medio corto Con el tema De la indemnización A mi gusto Porque Es una sentencia Con un contenido Muy Muy Duro Jurídico Respecto a la responsabilidad De ambos buscadores Estamos hablando De 500 mil pesos 500 mil pesos Es el conhonorario Del profesional De la FAD O abogados Sin beneficios En total Sería una suma De 350 mil pesos Que tendría que cobrar Ella aproximadamente Y realmente Por el daño Que se le ocasionó No parece una suma Acorde al daño causado Mucho más Se tiene en cuenta Que ambos buscadores Lucraron Con ese video Durante De mucho tiempo Y obtuvieron Ganancias Por la ¿Cómo se llama? Por Por Tráfico De usuarios Que tuvo Con ese video Entonces El costo-beneficio Pagar una condición De 350 mil pesos Es nada No le mueven la aguja Doctor Martín Leguizamón Peña Siempre es un gusto Charlar con usted Gracias Como siempre Buen domingo Y hasta cualquier momento Te mando un abrazo grande El domingo Un buen domingo Empezamos octubre Así es Bueno Lo estamos perdiendo Gracias Chao Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto En la risa Así termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana Fracaso No puedo yo entender Si es así la verdad De qué vale ganar Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor No será eterno Faltan 20 minutos Para las 10 de la mañana Y les recuerdo Que el teléfono Para oyentes Es el 5254-2353 Esa es la línea Para oyentes Para que ustedes participen Para que ustedes opinen Y todas las notas Que hicimos hasta el momento Ya han sido subidas Al Twitter de la radio Arroba Ecomedios 1220 Todo junto Arroba Ecomedios 1220 Y también en el Twitter Del programa Arroba Todojusticia Uno Arroba Todojusticia Uno Ese uno En número Recién hablábamos Con Sergio Farela Para Que nos contaba Todos los adelantos De lo que Va a pasar A partir de mañana Y le preguntábamos ¿Qué va a pasar Con el juicio Oral y público Que tiene previsto El Tribunal Oral Federal Número 6 Y él nos dijo Ojo con esto Ojo con esto Porque por ahí Se posterga El Tribunal El Tribunal Tiene previsto Incorporar A Julio De Vido Era una causa Por enriquecimiento Ilícito Contra el ex secretario De transporte Ricardo Jaime Presunto Enriquecimiento Ilícito Pero además Se iba a incorporar En este juicio La compra De trenes Chatarras A España Y a Portugal Las acusaciones De peculado Por irregularidades En los subsidios Para el tren Belgrano Cargas Vamos a preguntarle Ni más ni menos Que a la Fiscal De toda A la fiscal De este juicio Oral y público Fiscal De los tribunales Orales Como es la doctora Gabriela Baigún Que justamente Va a participar De este juicio Oral y público Comienza mañana Primero de octubre O se posterga Como nos dijo Sergio Para fin De este mes Doctora Baigún Muy buenos días ¿Cómo anda? Muy buen día ¿Cómo está? Bien Gracias Nosotros siempre La despertamos los domingos Y usted gentilmente Nos atiende Es el único día Que puedo dormir Bueno Le cuento Sergio Farella Tiene razón No empieza Fin de mes Pero El juicio Está previsto Para el 22 De este mes Así que Se prorrogó La fecha De iniciación Para mañana Y empieza El 22 Ajá El juicio Como usted bien Dijo Comprende Cuatro Cinco De las causas Que están Que están Acumuladas Y se va a llevar A cabo El juicio En forma sucesiva Una es Contra el ex Secretario De transporte Por enriquecimiento Ilícito En la que Se encuentran Inputadas Una gran cantidad De personas Y fueron Aquellas Mediante las cuales Logró Enriquecarse Indebidamente Las otras Dos son Peculados Son causas Diferentes Y en una de ellas Está imputado Conjuntamente Con el señor Ay Me acuerdo Me acuerdo El nombre Pero yo me lo había Uberti Ah claro Claudio Uberti Está imputado Con Uberti Y la Última Es la compra La denominada Digamos Popularmente O mediáticamente Como compra De trenes Catarra A España Y Portugal Ahí sí Está imputado Con Julio De Vido Bás Y otros más Ahora doctora Este Ricardo Jaime Que Acusado En esta casa Lo principal Es el enriquecimiento Ilícito En donde Como se invierte La carga de la prueba Él va a tener que Demostrar De dónde sacó Toda la plata Que le contraron Pero en La carga De la prueba No se invirtió Porque lo aprobó La fiscalía Usted sabe Que hay una Gran discusión Sobre la Constitucionalidad O no De la prueba En el delito De enriquecimiento Ilícito Y la Totalidad De la prueba Estuvo a cargo De la fiscalía En la Enriquecimiento Ilícito Se encuentra Perfectamente Acreditada Como Fueron Las distintas Maniobras De compras A nombres De terceros O a nombres De empresas Incluso Algunas A nombres De la Exmujer Del Señor Jaime De la Hija De Vázquez De los hijos De Vázquez A mí me llama Mucho la atención Que estos Empresarios Estos Funcionarios O ex Funcionarios Inescrupulosos Digamos Siempre han Involucrado A sus Hijos En todas Sus Cosas Raras Digamos No Esto No solo Malos Funcionarios Sino que Además Malos Papás ¿No? Sí Pero cuando Hablamos Hijos Mayores Que saben A qué Actividad Se dedican Sus Papás Y Conscientes Hay Algunos Que pueden Hacerlo Por desconocimiento Absoluto Y otros Porque en Realidad Les gusta El Lucrar O El beneficiarse Sin trabajar Quién sabe No los conozco Todavía A los hijos De los De los imputados Así que Después les cuento Cuando lo vean El juicio Y cuando los escuche Ahí podría contarle Pero por ahora Lo que aparece Es esto Fue un juicio Evidentemente Que se tuvo que Prorrogar Necesariamente Porque Hay Este El juicio De enriquecimiento Ilícito No solo está Reprimido Con La pena De prisión Sino también Que está reprimido Con Multas Que oscilan Entre el 50% Y el 100% Del Del Monto Del Enriquecimiento Y hay algunos De los imputados Que manifiestan No tener bienes Por lo tanto La fiscalía Como conocimiento De una serie De bienes Que tendrían Los imputados En el exterior Del país Y que posibilitarían El pago De las multas Que les están Impuestas Actualmente Yo libré Una serie De exhortos Uno de ellos A España Para verificar O no La existencia De bienes Y por otra parte Recién acaban De mandarme Mis colaboradoras Unos Unas notas Que salieron En algunos diarios En relación A que tendrían Nuevos elementos De imputación Aquellos investigadores Que están Con la llamada Causa mediática De los cuadernos Que responderían A las imputaciones Que se van a Sustanciar En el juicio oral Que va a estar A cargo mío Así que sería Bueno Sería muy beneficioso Que fueran Incorporadas A mi juicio oral Lo que pasa Que todavía No lo fueron A pesar del pedido Pero ahora Como concretamente En otro medio Que me mandó Una colaboradora Se dice Hoy dice Hoy dice Corrupción K Una serie de mails De Jaime Confirman Coimas De los cuadernos De Centeno Claro Lo que ocurre Es que En la investigación De Jaime Que la hizo El doctor Rívolo Que es uno De los fiscales Que está interviniendo En la causa Tengo entendido Con los cuadernos Sí, junto con El torneo Con los cuadernos Bueno El doctor Rívolo Conoce bien La causa de Jaime Porque sé que la impusió Claro Así que Hay una serie De mails De la causa De Jaime Que fueron declarados Nulos Oportunamente Es decir Que no sirven Como prueba Me gustaría saber Si son los mismos O no Porque si fueran Distintos A mí en el juicio oral Me resultarían De vital importancia Imagina Ahora doctora No se lo pregunto A la fiscal Se lo pregunto A la profesora universitaria Pregunto Jaime Tiene cuatro condenas Una por el tema De la tragedia de once Otra por recibir Coimas de empresarios A los que debía Controlar Por intentar robar Documentación Que le hicieron En un allanamiento Bueno Tiene cuatro condenas Digo Esto En el momento De que usted Pida O evalúe Pedir penas Si en el juicio oral Se demuestra Su responsabilidad Su culpabilidad Influye Es como que Agrava La situación De Jaime Mire Hay un Proceso Que está previsto En el acuerdo Procesal Que se llama El proceso De unificación De penas O de condenas Para eso Las condenas Deben estar Firmes Quiere decir Que ya no Aceptan Una revisión Posterior Porque ya fueron Revisados Por todos Los tribunales De alzada A los que La defensa Pretendió Que Que acudieran Para revisarla En este caso La corte Sería El último De todos Jaime Firme Si mal no recuerdo Tiene solamente Las penas Correspondientes Al O hecho Por Como consecuencia De un juicio Abreviado Las que Se refieren A la Tragedia De once En la Tragedia De once Le cuento Esta semana Se resuelve Porque uno De los camaristas Se va de vacaciones El doctor Maíques Y antes De que se vaya De vacaciones Tienen que estar Resueltas No solo El tema De todas Las condenas De once De todos Los recursos Extraordinarios O sea que Después podrían Ir en queja A la corte Pero Ya Igual Van a cumplir Y el tema De Menem Así que Esta semana Se resuelve Eso Para cuando Usted comience El juicio Que es el Veintidós De octubre Ya prácticamente Esa causa La va a tener Cerrada No es así Porque Maíques Es un juez De la casación Del Superior Tribunal De casación Federal La sala Integra El doctor Maíques Y que puede Confirmar O revocar Y alzar La pena O reducirla Esa Esa resolución Que dice La casación Puede ser objeto De un recurso Extraordinario Por parte De la defensa Lo que tiene que Resolver la casación Es justamente El recurso Extraordinario Si le rechazan El recurso Pueden ir En queja A la corte Pero tengo entendido Exacto Todavía les pida La instancia De la queja Es así Porque estaba Confirmado Yo creo Que le habían dictado 11 años En ese caso Por Por 11 Había sido elevada Su pena Si ya se rechaza El recurso De queja Y está rechazado Bueno En ese momento La condena Resulta ejecutable Claro Y de ahí en más Bueno Se computa Y se unificará Con la que De resultar Condenado A las causas En las que yo Intervengo como fiscal Se le aplique Entonces se hace Una suerte De No suma Porque lo que se utiliza Es el sistema De composición Y entre todas Las penas Que hay Se establece una Que dependerá De los agravantes Y atenuantes Que uno encuentre Para ese momento Estamos en Tratativas También con los Imputados De la causa De enriquecimiento Ilícito Sobre todo Ah no Hay una causa Más que no le mencione No es solamente Los peculados Compra de Tremes Y enriquecimiento Ilícito Hay otra causa Que es la del Grano Cargas Claro Cinco en realidad Bloques de causas Exacto Bueno Eso dependerá Estábamos intentando Arribar A una Solución Alternativa De conflictos En algunas De las más Complejas Porque de esa forma Lo que se hace Es ahorrar Una gran energía Y un dispendio Jurisdiccional Evitando los años De juicio Pero Esto sería Siempre y cuando La defensa Se atenga A los montos Que la fiscalía Está exigiendo Sobre todo En carácter De multas Porque todo Lo que se Individualizó Se decomisa Esto además Está a decir Vuelve al Estado Pero la fiscalía También pretende Que a través Del monto De las multas Reingrese al Estado Todo lo que se fue Del Estado Indevidamente Entonces En eso estamos Doctora Gabriela Baigún Fiscal de los Tribunales Orales Federales Esparta En juicios Por corrupción Digamos Gracias Por despertarse Gracias Por atendernos Y hasta cualquier Momento Muchas gracias A usted Que tenga Buen día Marta y Héctor Caminan juntos Las veredas De Buenos Aires Desde hace 40 años Hoy Las vuelven A descubrir Estamos renovando Las veredas Para que caminemos Más cómodos Y disfrutemos Más del barrio Juntos Estamos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Faltan 7 minutos Para las 10 de la mañana Y es el momento De escuchar A nuestro Columnita Estrella Auspiciado Por el Colegio Público De Abogados De la Capital Federal Doctor Perínclito ¿Cómo anda? ¿Cómo le va Marcelo? Qué gusto Escucharlo ¿Me va a dejar hablar hoy O me va a cortar Como hace siempre Tienes 6 minutos Para hablar Vamos a ver De qué va Yo quiero aprovechar Casi el día completo Los 6 minutos Para saludar A una vieja amiga No vieja Porque es una señorita Muy joven Una vieja amiga Porque este programa Es muy viejo Y ella Desde que creció Prácticamente Desde que tiene Uso de razón Que lo está escuchando Que habla de Susana Barrera Petrolista Gran Petrolista Ella Que hacía mucho Que no nos escuchaba Porque nosotros Habíamos murado Y porque ella Trabajaba en la agencia DIN Sí, pobre Claro Fue una de las víctimas Me parece que está laburando De nuevo Por lo pronto Yo me la crucé El otro día Y me dijo Mandale un abrazo Grande a Marcelo Que los encontré De nuevo Yo tengo Quiero decirle Que en algún momento Tuve una relación No 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 Pobre Susana Yo la tenía La tenía En un pedestal Yo también la tuve En un pedestal Durante mucho tiempo Pero bueno Las cosas son así Esa historia Mujer Que también Está bastante interesante De esta casada Es madre Toda esa historia Que es la diputada Victoria Tonda Ah, mire usted Algunos le dicen Victoria Tonda Yo no sé por qué Es mala Es mala Muy mala Parece que se acordó Después de casi dos años Que el lenta Hayton de Nolasco No tenía que seguir Siendo jueza Y le pide ahora El juicio político Porque utilizó Dice Información privilegiada Para seguir en el cargo Vea Todo lo que hicieron Con Hayton de Nolasco En la corte Es una chantada Pero no puede ser Que mientras Era favorable Al ex Presidente de la corte A Ricardo Lorenzetti Se hacían Todos los sotallos Miraban por otro lado Y ahora Que le Tiene una Apoyerada Trapera A Lorenzo Por la espalda Y que Ungió Como presidente A Rosencrantz Ahora Todo el mundo Le quiere ir Contra ella Ya le empezaron A hacer algún Movimiento A la hija Porque la hija De Hayton de Nolasco También le dieron Un carguito De eso Que ya Querría yo Uno de eso Ahora empezaron A soltar Todas esas cosas A ver Tienen que acordar Del momento Que pasa No puede ser Que cuando Las mías Cuando conviene Solo cuando conviene Mientras tanto Miramos para otro lado Siempre pasa así Desde que Yo recorro Tribunales Hace más de 50 años Siempre Siempre Fue así Desde los tiempos Miren No le voy a contar A negrotas Porque usted También las conoce Usted también Es un señor mayor Que hace mucho tiempo Que recorre Tribunales Yo me acuerdo De usted Cuando era Compañerito En un juzgado Con el doctor Norberto Yarruida Porque la gente No lo sabe Esto Pero usted Trabajaba Con Norberto Yarruida Hace como Un millón Y medio De años Si Éramos pinches juntos Eran pinches juntos Miren donde llegó Él Miren donde llegó Algo raro Algo mal hice yo Y pero Él no está Pasando muy bien No Que le cuente Hace como Un mes y medio Que no se le ve Su blanca Y platinada Cabellera Por la calle Si Se llamó silencio Antes comía Todos los mediodías En un restaurante Muy paquete Muy coqueto Que queda Ahí cerca De la recoleta Los mira No le voy a dar el nombre Porque usted no sabe Pero Vio como los girasoles De Van Gogh Más o menos Algo así Parecido Comía todos los mediodías Si Hace más de un mes Que no lo ven por ahí Y están preocupados Porque él le tomaba Siempre un platito De sopa Y comía Alguna noche Tomaba una copita De champán Alguna vez Se le invitaba A algún periodista Hace un montón Que no lo ven Parece que el hombre Está tan deprimido Porque además Que lo procesó Su amigo Claudio Bonadio Si Claro Está muy preocupado Si alguien lo ve Por favor Aparición Con vida Con la alegría De siempre Del doctor Norberto Osear Hablando de presos Hablando de presos No porque Osear Me hace toser Si Tome aire Tome aire Tome aire Acá tome aire Le quiero hablar ¿Se acuerdan De los músicos De callejeros? Si Bueno La mayoría Salieron todos En libertad Si Pero hay uno Que está sofre Porque mató a la mujer ¿Se acuerda? El balderista El barrio básquet One Data Day Se cayó Se casó De nuevo Con una presa Si Y quieren consumar En realidad Consumaron Pero bueno Son jóvenes Y claro Y me va a contar Con lujo de detalles Todo esto Este El domingo que viene ¿Le parece? Ya me he hecho Ya lo eché Ya lo eché Porque No fuimos Chao Le mando un abrazo grande Chao 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 Y nosotros Les cuento Que hicimos Testimonios judiciales En la producción periodística Félix Martín Carvalho Y en la operación técnica El señor Gerardo Subirana Ya Ingresó al estudio El señor Claudio Chiarutini No sé si pudo Venir fácil Porque hay una maratón La maratón De Las pizzerías En la calle Corrientes Y nosotros Nos despedimos Si Dios quiere Hasta el próximo Domingo A las 9 Chao Buena semana Y nos vamos Escuchando A sin saco Y sin corbata Con el señor Claudio Chiarutini Actualiza La balanza Y arremete Con la espada Que sin Tus buenos Oficios A las 9 Y nos vamos A las 9